hola qué tal bienvenidos al canal de lupe martínez espero que estén bien hoy vamos a realizar una puntilla de mi tortillero cuadrado ya saben que estoy haciendo tortilleros cuadrados y en esta ocasión me tocó el elote así hice de esta manera la puntilla las puntadas que aquí utilicé fue costilla de ratón puntada relleno y puntada festón y petatillo bueno comenzamos empezaremos por esta esquina primero medio punto tres cadenitas medio punto enseguida 6 cadenitas 2 3 4 5 6 para dar vuelta a la esquina medio punto y empezamos igual 1 2 3 cadenitas vamos a dejar tres casitas tres casitas de este lado 1 2 3 igual llevamos 1 2 1 2 3 y de nuevo aquí lo que vamos a hacer después de la lazada vamos a empezar a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cadenitas para que éste sean las hojitas y la volvemos a a dar una lazada aquí a dar una lazada aquí y es la primera hojita enseguida 1 2 3 espacio lazada y de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 y de nuevo lazada y ya hicimos las dos hojitas del elote vean estas son las hojitas que vamos a hacer estos y después de estas hojitas igualmente tres casitas y otra vez 8 cadenitas espacio de tres cadenitas igual hasta terminar los cuatro lados enseguida ya que terminamos los cuatro lados vamos a empezar con seis cadenitas y vamos a clavar de este lado y de nuevo 1 2 3 4 5 6 vamos a clavar en medio de tres cadenitas y de nuevo otras seis cadenitas 1 2 3 4 5 6 y de nuevo en el siguiente medio punto así nos van a quedar las esquinas así nos van a quedar las esquinas aquí de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 6 perdón seis cadenitas y clavamos en medio de las tres casitas para que quede como arquitos y de nuevo 1 2 3 4 5 6 aquí van a ser 8 6 7 8 y doble lazada y vamos a ir al espacio del medio de las hojas para formar macizos altos 1 aquí tomamos 2 aquí 2 y aquí 1 sin terminar de nuevo 2 lazadas metemos sacamos 1 2 2 1 y de nuevo sin terminar 2 lazadas 1 2 2 2 2 1 y de nuevo sin terminar 4 macizos largos 1 2 2 y de nuevo aquí 1 y ya agarramos los 4 puntos y listo está el lotitos y listo está el lotito de nuevo 8 cadenitas 1 2 3 4 5 6 7 8 y vamos a clavar en en el espacio de las tres casitas en medio para de nuevo comenzar con 8 cadenitas y formar de nuevo el siguiente el lote así hasta terminar toda la puntilla ya que terminamos de hacer ya los elotitos nos toca hacer el cabellito del elote y vamos a cortar un pedazo de estambre del color oro este de color oro vamos a doblarlo a doblarlo a la mitad con un gancho vamos a meterlo en la punta de la del elote y enseguida como si fuéramos a tejer con las cuatro hebras la sacamos jalamos y listo cortamos y ya está el cabellito del elote y así es como terminamos nuestra puntilla de elote espero que les haya gustado también esta misma puntilla la podemos aplicar como piñita nada más cambiando le el cabellito a verde y es una piñita espero que la apliquen ustedes hagan un pedacito así de puntilla y la puedan mandar en mi página para ver y compartir esa puntilla que hicieron espero les haya gustado el vídeo se invita a que le den like comenten y compartir mi vídeo hasta pronto